Estamos aquí en Badajoz, por primera vez hacemos una exposición de una idea, que es una cosa original. Nunca había visto yo ninguna feria de caza en que no hubiera materia, sino ideas. Y es la primera vez que veo que es la originalidad de esta. Para mí siempre FECIES ha tenido, siendo una fiesta coquetona y pequeñita, ha sido sin embargo un gusto maravilloso. Desde luego aquí no es ajeno nuestros amigos Pepa y Alfonso, y desde luego los hermanos Garof, que son los artífices de toda esta maravilla, que a mí me parece imposible cuando en 24-48 horas llegan a montar esto. Esta exposición es un poco el resumen del libro Yo Cazador, que es un libro en dialéctica con Ortega y Gasset, y que tiene dos posibilidades. Una que es la puramente lúdica recreativa, darse una vuelta y ver cosas bonitas, tasidermia maravillosa, cosas antropológicas y personales mías también, que se han traído aquí, y otra, pues el que quiera aprender algo, pues un poquito más reposada y se puede ir quedando en cada cartelito, donde se va explicando un poco la idea general que tenemos sobre la caza. Bueno, en esta primera sala intento recrear un poco la idea de la diferencia entre la caza y la muerte que pasa en el campo, que no siempre es caza. O sea, la caza en el mundo natural va ligada a la alimentación. Los romanos dirían adedendum, o sea, que un animal caza para comer. Pero eso no quiere decir que el animal siempre que mate a otro lo ha cazado, solamente lo caza si se lo come. Aquí, por ejemplo, hay una lucha entre un león y un búfalo, que si triunfa el búfalo no es caza, sencillamente se ha defendido con la muerte inesperada del predador. En otros de estos, pues ahí se ve justamente lo contrario. Un león ataca una cebra, la mata y seguramente se nutre de ella, con lo cual eso sí es caza. Aquí tenemos también un montón de alegorías donde se explican las diferencias. Por ejemplo, los felinos es frecuente que el macho mate a los cachorros con el fin de que las hembras entren en celo. Cuando un macho es derrotado, pues el que viene hace infanticidio, eso no es caza, porque no se los come tampoco. Sin embargo, los elimina para que entren las hembras en el ciclo estrogénico y por eso se mantenga la especie con el más adaptado en ese momento. Bueno, lucha por liderazgo. Si muere un lobo en lucha e incompetencia con otro, generalmente no ocurre, pero si ocurre tampoco es caza, porque el lobo que gana no se alimenta del muerto. Eso tiene que quedar claro. Aquí hay otra diferencia clara entre lo que es caza y no es caza. Esto es un carroñero alimentándose de una pieza viva. En teoría, como un animal se alimenta de otro, sería caza, pero no ha provocado la muerte. O sea, que deben ser las dos cosas que se den juntas. El animal mata a otro por la fuerza y se alimenta de él. Entonces, esto es un carroñero, es un carroñero que a veces los mismos predadores actúan como carroñeros. Por ejemplo, si un león se encuentra muerto un hipopótamo, se puede cebar en él, pero no se puede decir que lo ha cazado, sencillamente se alimenta de él. Aquí tenemos a uno de nuestros bisabuelos, unos trolopitecos de hace cuatro millones de años. Eran fundamentalmente carroñeros, es decir, que todavía no eran cazadores, aunque había ciertos balbuceos ya con la caza. Seguramente animales heridos o parasitando nidos o algo conseguirían las proteínas suficientes para desarrollarnos como personas. Hay una alegoría aquí, el tigre de dientes de sable, que era coetáneo también suyo, era un gran predador. Este se comía él, por eso había una relación luminosa con los animales que los tenían como dioses, porque en realidad dependían un poco de que quisieran mantenerlos en vida, porque el tigre de dientes de sable posiblemente durante muchos años se alimentó de homina. Estamos en la sala fundamental, en la que hemos intentado recrear los tres ejes que permiten tres tipos de caza en el hombre, que es el único animal conocido hasta ahora que lo puede hacer. O sea, los animales, como hemos visto antes, cazan exclusivamente para comer, pero el espacio antropológico, que es el que donde se limitan todas las actividades humanas, nos permite desbordar la pura animalidad, que es el gran problema que yo le veía a Ortega y Gasset, es que trataba de explicar la caza humana desde la perspectiva animal, o sea, que mata a la especie por el género. Entonces, no le cuadra, ¿por qué? Porque el hombre no es un animal, es más que un animal, es un animal divino, un animal trascendente, que tiene sentido de trascendencia. Y entonces, desde el materialismo filosófico en el que yo milito, pues esto se explica desde el espacio antropológico. El espacio antropológico, como todos los espacios, tienen tres ejes que están discontinuos, pero no separados, no es fácil de explicar, pero hemos tratado de recrear esto desde el neolítico egipcio, porque es donde claramente se ven las tres tipos de caza que puede practicar el hombre. Por una parte, está el eje radial, que es el que más nos implica con la naturaleza, que es el puramente adedendum, el para comer. Todavía hay mucha gente en este planeta que caza para poder comer. Y hablo de bosquimanos, de pismeos, de tribus amazónicas, de los jarsas de Tanzania, en fin, mucha gente todavía vive del campo y come del campo. Esto es lo que se llama caza radial. Desbordando la caza radial, en otro plano, hay una caza que es puramente lúdica, recreativa, se llama caza circular, es decir, donde el hombre se vincula con el hombre. Está la caza de gestión, la caza puramente deportiva, que no es necesaria para comer. Como he dicho antes, estos ejes están separados, pero no disociados. Quiero decir, que muchas veces hacemos caza recreativa, pero eso no implica que no nos lo comamos, porque como forma parte de un espacio que tiene tres ejes, pues se reflejan los tres planos. Entonces, hay un motivo de la montería donde se ve claramente donde los tres ejes confluyen, que es, por ejemplo, el cazador que va a divertirse a pasar un buen día de montería, el eje radial que la carne se aprovecha y el eje angular cuando se reza, por ejemplo, a la salve montera antes de iniciarlo, porque es una parte mística, mágica, religiosa, que todavía nos vincula de un mundo singular a los hombres. Entonces, en esta sala hemos visto la caza radial, hemos visto también, por ejemplo, que había una caza muy interesante que es la que hacían los egipcios, sobre todo el faraón, una vez al año mataba a un hipopótamo, lanceándolo hasta la muerte porque era una cuestión ceremonial, porque representaba a Set. Set es el asesino de Osiris, Set es la tinieblas y Osiris es la luz. Entonces, como representante de Dios en la tierra y un hombre hecho Dios, que era el faraón, tenía la obligación de volver a matar a las tinieblas. Entonces, lo hacían de ese modo. No era una caza por recreativa, porque se jugaba a la vida, tampoco era una caza para comer, había otros sistemas de alimentación más sencillos y menos complejos. Era, sinceramente, una caza ceremonial, una caza de origen religioso. Entonces, eso no se lo puede plantear nunca un animal. Un animal no tiene esos tres ejes, se va exclusivamente para comer. Vamos a ver ahora otra recreación también magnífica, haciendo un poco hincapié en lo que hemos hablado hasta ahora, pero llevándolo ya a casos concretos. Aquí salen los pimeos, los matapi, los inuis, los masáis. Por ejemplo, los masáis han tenido hasta los años 80, aunque ya por la cuestión animalista y tal, pues se han ido poco a poco retallando sus instintos y sus creencias y sus tradiciones, que era la de matar un león con lanza. Para ser un auténtico masái, pues hay que demostrar a la comunidad que uno es eficaz en la custodia del ganado y entonces nada mejor que enfrentarse al predador de la sabana máximo, que es el león, con un alza, una sola lanza y con una piel de vaca, que es escudo masái. Entonces, cuando lo conseguían, pues se le daba un fetiche, que era la cola del león, que quedaba puesta en las entradas de las cabañas donde ellos viven, en esos pequeños adobes que hacen con la basura de las vacas y entonces se consideraba que era auténtico masái ya, estaba ya iniciado dentro de la vida adulta, era capaz ya de poderse casar y en fin de tener su propio ganado porque había demostrado al pueblo que era capaz de mantenerlo. Esto es una caza puramente angular, no iba por pasárselo bien, de hecho se juega la vida y tampoco era para comerse el león, sencillamente para demostrar otro perfil que nunca tendrá un animal, que es lo que llamamos el eje antropológico, en este caso angular, aunque como digo tiene también relaciones sociales, circulares y en este caso pues es nula la radial porque nadie se comía el león, aunque yo he visto comerse leones y muchas veces pues es una carne parecida a la del pollo y yo también la he probado, pero una cuestión puramente de curiosidad, no porque astronómicamente tenga ningún valor. Aquí hemos recreado un poco la filosofía también, las tribus antiguas cuanto más nos acerquemos a la verdad paleolítica, digamos que hay gente que todavía pues vive casi casi en el paleolítico, como algunas etnias inuits, pues nos acercamos más a la parte luminosa de la caza, a la parte angular. Entonces, por ejemplo, el máximo predador de la banquisa ártica es el lobo polar, el oso polar. Entonces, esto es lo que ellos utilizan, que es una vez que consiguen matarlo, ahora lo hacen con pólvora y con escopetas y con rifles, pero antes lo hacían con lanza y con flechas. Entonces, no debía ser una actividad sencilla ni inocente para ellos tampoco, aunque tenían siempre perros y tal. Bueno, cuando conseguían matar uno, pues se metían dentro del espíritu, intentando que ese animal le transmitiera la fuerza por contacto, lo que se llama magia simpática. Se apoderaban de la piel, se la calzaban dentro y conseguían la fuerza del propio oso polar. Aparte de eso, ya sabéis que el oso polar tiene un pelo que es hueco, que lo hace impermeable y además lo hace muy flotable. Tiene mucha flotabilidad, es decir, tienen dos tipos de vestimenta. Cuando van a pescar, normalmente se visten de oso porque en caso de que se caigan de los kayak, flotan y cuando van de caza van con las pieles de los caribúes que son mucho más cálidas pero mucho más pesadas. Entonces esto es un poco lo que hemos recreado aquí viendo como la caza no solamente es para comer en el hombre sino también a veces tiene singularidades propias que son como esta. Esta es una de mis pasiones, la de la caza de alta montaña. Parece mentira que un manchego que se muerde tierra plana como la de Ptolomeo pues tengamos admiración por los paisajes opuestos al natural, a nuestros familiares, a nuestro paisaje materno pero siempre me he vinculado a la caza de montaña porque yo creo que guarda las esencias de la caza deportiva. La caza deportiva es meramente antrópica, ningún animal caza por placer, no hay ningún animal que coleccione animales ni que le guste la taxidermia ni que lo haga por una cuestión religiosa, solamente el hombre. Entonces la caza deportiva es antrópica, es decir, que solamente la practica el hombre y para que sea una caza sustantiva, como yo llamo, es decir, que sea caza real, tienen que darse dos circunstancias porque es una cuestión dialéctica entre la presa y el cazador. El cazador tiene que comportarse como un ser humano, es decir, que somos animales institucionales, que nos regimos por instituciones, respetamos especies, respetamos espacios, nos limitamos con vedas, nos limitamos con leyes, cosa que no era nunca un animal y cuando uno se comporta como un ser humano y va dentro de las instituciones y además el animal es libre, silvestre y autóctono, como suelen ser los ungulados de montaña, es cuando se consigue la plenitud de la caza que es lo que llamo caza natural o caza deportiva sustantiva. Porque luego, desgraciadamente, estamos viendo como poco a poco uno de los dos fracasa, es decir, o bien falla la presa, que son cazas análogas que se llaman, que se parecen que son cazas pero no son auténticas, tienen criterios de analogía pero no de identidad, por ejemplo, cuando soltamos perdices, luego vamos, nos vestimos de verde, vamos con los amigos, con nuestros perros, con nuestras escopetas, matamos a la perdiz y creemos que hemos cazado. Bueno, hemos hecho una caza análoga, eso llamamos caza adjetiva porque hay que poner un adjetivo, que es caza de granja, de bote, como queramos llamarla, sueltas, refuerzos o como queramos llamarla. Pero también puede ocurrir lo contrario, o sea, que la pieza sea libre, silvestre y autóctona pero que vayamos con un pasamontañas, con un rifle, con un chupete de noche y matemos una pieza. Tampoco es caza, eso es otra caza, también adjetiva, que tiene un adjetivo que se llama caza criminal, caza furtiva, como queramos decirle, pero no es caza deportiva. La caza deportiva es cuando un hombre que se comporta con los papeles y con la elegancia que se supone a un ser humano, pues se enfrenta a un animal libre, silvestre y autóctono. Entonces es cuando esos dos factores conjugan la caza deportiva. Esta última es un poco más entrañable, la verdad es que necesita poco comentario, hay un montón de fotografías, hay cosas naturales que me han emocionado porque muchas de ellas no sabían ni que venían aquí, pero bueno, es un poco recrearme con fotos de amigos, de circunstancias singulares y de todo y bueno, pues muchas gracias Ramón porque no esperaba yo esto, me he emocionado la verdad.